No sin antes seguir con los saludos, con todos los que se encuentran allá en los UADMIS, como Aurelio, como Don Manuel, Guillermo Mesa, el pionero por allá de Videos de México, a todos los clientes, bueno espero que nadie se me olvide, pero bueno a todos, a todos los que hacen posible, como les decía, que Videos de México existan de parte del señor productor y de mi parte. Bueno esto fue todo por hoy, pero yo los espero en otro recorrido por Videos de México. Hasta la próxima, yo soy su amiga Yadira, los espero. Me llamo Juan Carlos Castillón Dueña, soy de Mascota Jalisco y les mando un beso a toda la gente bonita de aquí de Mascota, mis primos, a los Peña, a los Fimbres, a toda la gente bella de aquí que trabaje y échenle ganas. Besos para ustedes mijos. Le mando un saludo a mi hermana, a mi cuñado que están ahí en la ciudad de Lingua, tienen una fábrica, que le echen ganas, que Dios los ayude y los socorra. Gracias. 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 Gracias.